Bienvenidos a nuestro canal En Ti Confío TV, el canal de La Misericordia de Dios, donde el Padre quiere abrazarte, por eso te invito a que a continuación nos acompañes en nuestra programación. La Misericordia de Dios, donde el Padre quiere abrazarte, por eso te invito a que a continuación nos acompañe en nuestra programación. La Misericordia de Dios Jesús, en Ti Confío Muy buenas noches, hermanos de Cristo, Señor, que la paz de Dios y el amor de nuestra Madre esté con cada uno de ustedes. Con ustedes y nosotros estamos iniciando un hermoso programa. Como todas las noches, a las veinte horas nos reunimos en familia para rezar juntos el Santo Rosario. Así es que, mis hermanos, seamos todos bienvenidos a este programa a través del canal YouTube En Ti Confío TV. Estamos iniciando este programa y les cuento que estamos rezando juntos desde Pedro Juan Caballero, República del Paraguay. Mi nombre es Gerardo Arguello y soy miembro del apostolado de la Divina Misericordia aquí en mi hermosa ciudad. Y quiero presentarles también a mis hermanas que van a estar acompañando esta noche este Santo Rosario. Bienvenida, le damos a Carmen Duarte. Saludamos. Buenas noches, paz y bien, queridos hermanos. Buenas noches, Carmen. Ella es Mirta Centurión, también nuestra hermana, que va a estar acompañando con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, queridos hermanos. Más una noche de oración, de muchas gracias por las familias. Les saludamos también a Mirna. Buenas noches, bienvenida, hermano. Buenas noches, buenas noches, Jesús en vos confío. Más una noche de oración. Así es, seamos todos bienvenidos. Queridos hermanos y ustedes, queridos hermanos que nos están escuchando desde el otro lado, que están conectados con nosotros, también únanse junto a nosotros, vamos a orar a todas nuestras familias. Saben que hay tantas familias en el mundo entero que necesitan de esta oración, necesitan de esta fuerza que solamente en Jesús y en nuestra Madre Santísima podemos escuchar, podemos encontrar, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no unirnos en oración para orar por todos nuestros hermanos, por todas las familias que están en conflicto, que están pasando por situaciones difíciles? Pero también en acción de gracias por tantas familias que están recibiendo muchas, muchas bendiciones en este día. Bienvenidos sean hermanos y vamos a iniciar entonces nuestro Santo Rosario de este hermoso día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar juntos la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. Que esa efusión de gozo invada en nuestro corazón, que esa fuerza que el Señor nos envía pueda iluminar nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos unirnos en una sola fe, en una sola esperanza, en una sola devoción, para que juntos podamos sentir la presencia de Dios en esta noche. Y no te olvides, querido hermano, querida hermana, que estás acompañándonos en darle un me gusta a este programa activo, a la campanita, para que puedas recibir las notificaciones de todos los programas de En Ti Confío TV, desde la Casa de la Misericordia, para todos tus dispositivos, para que puedas acompañarnos con todos los programas que tenemos. Así es que hermano, te pedimos que te unes a nosotros. Así también no te olvides de enviarnos un chat, tus pedidos de oración, para que puedas estar conectados con nosotros en esta noche. Damos gracias al Señor porque nos permite estar juntos una vez más para orar el Santo Rosario. Y decimos juntos, ven Espíritu Santo, llenos los corazones del Espíritu Santo, y enciende en ellos el pueblo del Espíritu Santo. Todo será creado, y todo será creado, y renovarás la paz en la tierra. Oh Dios, podemos estar en la fuerza de los corazones del Espíritu Santo. Con la ciencia de los corazones del Espíritu Santo. Señor, abre mis labios y mi boca, proclamará tus alabanzas. Ven Señor en nuestro auxilio. Señor, a ti presa en socorrernos. Dios Padre de bondad, Dios de misericordia, que nos creaste a tu imagen y semejanza, e infundiste en cada uno de nosotros tu Santo Espíritu. Concédenos, Señor, que en virtud de este Santo Rosario, que vamos a orar juntos por todas las familias, podamos también recibir las gracias que más necesitamos en nuestra propia familia, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, nuestros esposos y esposas puedan recibir esta gracia, que esta noche, según tu voluntad, podamos alcanzar. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, nos reconocemos pecadores, sabemos que hasta con nuestro propio respirar, ofendemos a Dios muchas veces. reconocemos que somos pecadores y que estamos profundamente arrepentidos y reconocemos que sin el Señor, sin su gracia, no podemos avanzar, no podemos hacer nada. Por eso decimos juntos, yo, pecador, reconozco delante de Dios todo poderoso, que he pecador, delante de la evangelización, reconozco delante de Dios todo poderoso, palabras, obras y misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Arrepentidos de mis pecados, pido a vosotros, hermanos, que roguéis por mí, a Dios, todo nuestro Señor. que el Señor nos conceda la gracia y el perdón de nuestros pecados, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En este momento, mis queridos hermanos, profesamos nuestro Dios, el Dios todopoderoso, que todo lo puede, porque Él es un Dios de lo imposible. y con este, depositamos en las manos de Dios, todo lo que sentimos, todo lo que somos. Nuestras intenciones personales, ponemos en el piadoso corazón de Jesús. y decimos juntos, creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y del cielo. Creo en Cristo, el único Hijo de nuestro Señor, que fue concebido por un lugar, que fue concebido por un lugar, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de la Ponce de la Ponce de la Ponce, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar, a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y en la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, hoy contemplamos los misterios gloriosos. en este hermoso día en que celebramos el Día del Señor, depositamos en las manos de Jesús todas nuestras necesidades, las más urgentes, aquellas que te parecen imposibles de alcanzar. para Dios no hay nada imposible. Queridos hermanos, ofrezcamos este santo rosario en primer lugar por aquellas familias que están pasando por serias tribulaciones en este momento, por aquellos matrimonios que están sucumbiendo en tantos problemas y dificultades y dificultades que no consiguen reconocer el amor que hay en medio de ellos. el amor que un día los consagró en santo matrimonio, por los hijos, en fin, ofrecemos este santo rosario para que, por la poderosa intercesión de la Inmaculada Virgen María, estas familias puedan alcanzar las gracias que más necesitan. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. En el primer misterio glorioso contemplamos la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los cuartos. Padre, Padre amado, yo tengo este misterio por mi familia. Te ofrezco, Señor, por mis hijos para que en el corazón de cada uno de ellos puedas resucitar tu Señor. Que por la gracia de tu resurrección también ellos puedan alcanzar la fuerza, puedan alcanzar la luz, puedan llegar a conocer cada día más el amor que tienes por cada uno de ellos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y librarnos del mal. Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendito es el fruto bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Ave María purísima sin pecado concebida oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo de Dios y socorra especialmente a la más desprezada de tu divina misericordia sea amado y adorado en todo momento a Jesús en el santísimo sacramento oh María madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte ampara hermanos oh gran gran señor en el segundo misterio glorioso contemplamos la ascensión del señor al cielo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hagas el señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén le ore al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Ave María sin pecado sin pecado concedida oh Jesús mío perdónanos de las culpas líbranos del por el infierno lleva al cielo todas las almas y socorre a la misericordia de tu divina misericordia sea amado y adorado en todo momento a Jesús en el santísimo sacramento oh María madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos oh gran señora en el tercer misterio glorioso contemplamos la venida del Espíritu Santo sobre María Santísima y los apóstoles en el día de Pentecostés en este misterio rezamos por cada uno de nosotros por todos los que están en sintonía con nosotros en este momento para que el Señor le sane le colme de sus bendiciones Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagas Señor tu voluntad hacia la tierra hacia el cielo danos hoy nuestro Padre perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos deje caer en tentación y llévanos del mal Dios te salve María llénares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llénares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llénares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llénares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llénares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve Dios te salve María llénares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve Dios te salve María llénares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora Dios te salve María llénares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve Dios te salve María llénares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve Dios te salve llénares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Ave María Purísima sin pecado concebida Oh Jesús mío perdona nuestras culpas líbranos del fuego del infierno lleva al cielo todas las almas y socorre especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia sea amado y adorado en todo momento a Jesús en el santísimo sacramento Oh María Madre de gracia Madre de misericordia Madre de misericordia en la vida y en la muerte ampáranos oh gran señora Madre de misericordia Madre de misericordia Madre de misericordia Madre de misericordia Cuarto misterio Cuarto misterio la venida la venida del Espíritu Santo el cuarto misterio la asunción de Nuestra Señora a los cielos ¿podemos seguir? ¿podemos seguir? ¿empezando? en este cuarto misterio en este cuarto misterio Señor yo ofrezco por la salud y recuperación de mi hermano y de Ciela de mi Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos deje caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendito es el fruto bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Ave María Purísima sin pecado concebida Oh Jesús mío perdona nuestras culpas Libra al Hijo del Inferno Lleva al Cielo en todas las almas y soporte especialmente al más necesitado de tu misericordia sea amado y adorado en todo momento a Jesús en el Santísimo Sacramento Oh María Madre de Gracia Madre de Gracia Madre de Misericordia en la vida y en la muerte amparanos oh Gran Señora En el quinto misterio de nuestro Santo Rosario contemplamos la coronación de María Santísima como Reina como Reina y Señora de todos los creados ofecemos este último misterio de nuestro Santo Rosario por todos los misioneros de la Divina Misericordia para que el Señor les conceda esta gracia de ser valientes perseverantes de que en todo momento puedan gozar de la Coruña de María como la primera evangelizadora del Evangelio roguemos al Señor te lo pedimos Señor te lo pedimos Señor Padre nuestro que estás en el cielo sacrificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre es Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Ave María Purísima sin pecado concebida oh Jesús mío Jesús mío perdona nuestras culpas líbranos del fuego tu infierno lleva al cielo todas las almas y socorra especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia sea amado y adorado en todo momento Jesús a Jesús en el santísimo sacramento oh María Madre de Gracia Madre de Misericordia en la vida y en la muerte amparanos oh Gran Señor un Padre nuestro y tres Ave Marías ofrecemos por la Santa Iglesia por el Papa Francisco por la paz del mundo por todos los misioneros de la divina misericordia en el mundo entero por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas roguemos al Señor te lo pedimos Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén el ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo Dios te salve Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el Señor Amén ofrecemos una salve a la Virgen María Santísima por todas las almas más necesitadas del purgatorio especialmente por el descanso eterno de María Estela Carrillo nuestra hermana Bernarda González de Salinas y de nuestro hermano Ignacio del Valle también de Luis Mariela y por todas las almas más necesitadas del purgatorio decimos juntos Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia con vida, dulzura y esperanza nuestra y despedida a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos comiendo y llorando en este baile de lágrimas ea pues Señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos besos y después de este desquielo muéstranos a Jesús el mundo bendito de tu vientre o clementísima o piadosa oh dulce siempre Virgen de Dios ruega por nosotros oh sulta Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo Amén sea por siempre bendito y alabado sea el Santísimo Señor la Virgen María nuestra Señora con su vida sin mancha del pecado en el primer instante de su ser natural Amén con Jesús María y José en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Ave María Purísima siempre estaba con su vida Ave María Purísima siempre estaba con su vida Así mis queridos hermanos estamos finalizando nuestro Santo Rosario en esta hermosa noche que el Señor nos concede orar juntos por todas las familias muchísimas gracias a todos ustedes que nos han estado acompañando desde su teléfono celular desde otros dispositivos en fin hemos estado conectados en esta hora muchísimas gracias a todos ustedes agradezco a mi hermana Carmen a mi hermana Mirta a mi hermana Mirna que han estado también acompañando este Santo Rosario gracias Gabriel desde los estudios también a todos los que han hecho posible para que este programa pueda difundirse no te olvides acompáñanos en todos los programas de en ti confío TV la casa de la misión dale un me gusta y activa la campanita para que puedas recibir las notificaciones en tus celulares muchísimas gracias queridos hermanos y que Dios les bendiga como decimos Jesús en ti en vos confío muchas gracias y que Dios los bendiga amén 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 Gracias por ver el video.